Estamos hablando mucho de test, a quién hay que hacerlo, si no, de esta muestra de prevalencia que nos han presentado tanto desde el gobierno español como desde el gobierno vasco. Voy a saludar a esta hora a Joan Villalbil, nos atiende desde Barcelona, él es miembro de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Doctor, hola, bienvenido a Enjaque. Hoy, en el día después de que parece casi casi Navidad, porque niños y niñas ocupan las portadas de los periódicos. A ver, lo primero, ¿niños y niñas también deben ser testados bien a través de PCR o bien a través de estos test serológicos? Bueno, hay dos cosas distintas. Una es hacer unas pruebas en el contexto de atender a personas que están enfermas. Otra es hacer unas pruebas en el contexto de buscar quién se ha infectado y tal vez no lo sabe porque ha estado cerca de alguien que sabemos que está enfermo infectado. Y luego otra cosa es hacer un test a una muestra a la población para tener una mejor idea de quién ha pasado la enfermedad y cuánta gente parece que ya está inmunizada porque ha pasado la enfermedad. Son tres cosas diferentes. Doctor, a ver, sobre las cuestiones del confinamiento. Claro, ahora la duda tenemos es, si vamos levantando poco a poco, ¿tenemos el riesgo de que no teniendo el mapa todavía completo dentro de diez días nos vemos una sorpresa? Bueno, tenemos un mapa bastante completo a partir de la información que sabemos que ya se dispone de ella. Por una parte, los casos notificados, que básicamente sabemos que son los casos más graves, que son los que han ido al hospital y les han hecho las pruebas que básicamente se hacen en un contexto hospitalario. Por otro lado, sabemos la gente que se ha muerto. Por otro lado, sabemos la gente que ha estado hospitalizada, que ha estado en la UCI. Esto ya nos da una foto. Esto ya nos da una cierta foto que nos permite actuar y, por lo tanto, sí, es posible empezar a tomar decisiones, como se ha tomado este fin de semana, respecto a que los niños circulen un poco más, más acompañados, para no vivir en una situación tan extrema que nos afecta muchísimo como sociedad, que nos ha permitido controlar la extensión de la infección, pero tiene muchos efectos negativos que no queremos prolongar demasiado como sociedad. ¿Cómo se debe hacer esta salida? ¿Por sectores? Ahora más o menos estamos viendo, claro, son sectores sociales muy amplios, estamos hablando de niños, niñas, luego la gente a pasear. ¿Por sectores, por zonas, por zonas muy pequeñas, por zonas grandes? Ahí hay una duda, ¿eh? Cada país ha ido optando por modelos distintos. Sí, yo creo que, bueno, nosotros hemos vivido las situaciones más extremas de confinamiento de toda la Unión Europea, porque también hemos tenido un problema de dimensiones importantes. Otros países comparables a nosotros pueden ser los italianos, un poquito menos los franceses, los británicos van camino de repetir buena parte de nuestra historia. Entonces, esto hemos adoptado medidas de confinamiento muy extremas y el primer alivio que hemos tenido ahora ha sido el tema de los niños. Seguramente el siguiente escalón será que podamos salir de casa, al menos a dar una vuelta, ¿no? a hacer ejercicio. Y probablemente, posteriormente, se irá viendo cómo a diferentes actividades económicas y comerciales se reanudan y cómo pasa a ser posible hacer cosas que ahora no. ¿Qué quedará para el final? Seguramente, pues las que pueden plantear más riesgo de transmisión, porque comportan la coexistencia de muchas personas en situaciones de más hacinamiento, ¿no? Y, bueno, tenemos el tema de las escuelas, que es un tema muy importante, que algunos países han avanzado o están avanzando ahora, que también nos lo tenemos que plantear. Al mismo tiempo, no todo el Estado tiene la misma situación. Las islas están en una situación de relativo privilegio. Se podrían plantear hacer las mismas cosas que todos, pero tal vez empezar un poquito antes. Y también algunos territorios en el sur han estado bastante preservados. Tienen apenas nuevos casos, apenas hay ingresos hospitalarios por coronavirus estos días. Por tanto, se pueden plantear ir un poquito más deprisa que otros que hemos sufrido los embates más gravemente, que todavía estamos teniendo cada semana un volumen de casos y de hospitalizaciones no despreciable y que seguramente tenemos que ser más prudentes. Muchos países están avanzando en escalones de 15 en 15 días. Y esto es muy razonable, porque como que en general, entre que la gente se infecta y que se ve que se ha infectado porque se pone enfermo y necesita ayuda médica, suelen pasar unos 12, 14 días. Por tanto, el actuar de 15 en 15 días permitiría ver si en algún momento se ha dado un paso en falso y volver atrás. Pues doctor Villaví, a ver si no hay que volver atrás. De todas maneras, como ya han dicho, que para ir desescalando, saliendo del confinamiento, hay que tener todo preparado, dobles de UCI, niveles tal, esperemos que no ocurra eso. Doctor, un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.